Cuando Israel andaba por el desierto Dios le acompañaba, velaba por ellos Como señal de día, venía nube Y por la noche, con una de fuego Su calzado y su vestido no envejecieron Les dio mal y todos rices para comer Y aún más tuvo con su pueblo, si amén Cuando Israel andaba por el desierto No tengas ningún temor Ni por un solo momento Quieres más que vencedor En el nombre del maestro No tengas ningún temor Ni por un solo momento Quieres más que vencedor En el nombre del maestro Cuando Sansón vencía los miliseos No era por sus fuerzas No era por sus medios Servía a Dios Quieraba a los nazareos Y a mil filisteos Mató con un hueso Su fuerza no provenía de sus cabellos Tampoco porque fuera fue sobrina él Yo vale y daba las fuerzas Y amén Cuando Sansón vencía los miliseos No tengas ningún temor Ni por un solo momento Quieres más que vencedor En el nombre del maestro No tengas ningún temor Ni por un solo momento Quieres más que vencedor En el nombre del maestro No tengas ningún temor Ni por un solo momento Quieres más que vencedor En el nombre del maestro Que suenen las congas Con mucho sabor Que suenen y araben Anjos del amor No tengas ningún temor Ni por un solo momento Quieres más que vencedor En el nombre del maestro En el nombre del maestro En el nombre del maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!